1. De nuevo en el bloque, yo sono en el tuyo Yo controlo lo que hace, no hay orgullo Pero yo lo hago desde siempre, me lo culo Ok, ok, 1. De nuevo en el bloque, yo sono en el tuyo Yo controlo lo que hace, no hay orgullo Pero yo lo hago desde siempre, me lo culo Ok, ok, 1. A los ignorantes yo vengo de nuevo Este estilo lo trae este negro que pasa, papá, te sustrato de nuevo Saber que negra te escupe fuego, tengo mi fuerza y mi misterio Perdón por el estilo, papá, no lo dude, yo sueno serio Yo le meto happy girl, yo rulo sobre él Tengo distancia sobre ellos, ya lo sabes bien Siguiendo mi papel, yo subo de nivel Y todos ellos me saludan con miedo a perder 1. De nuevo en el bloque, yo sono en el tuyo Yo controlo lo que hace, no hay orgullo Pero yo lo hago desde siempre, me lo culo Ok, ok, 1. De nuevo en el bloque, yo sono en el tuyo Yo controlo lo que hace, no hay orgullo Pero yo lo hago desde siempre, me lo culo Ok, ok, 1. De nuevo en el bloque, yo sono en el tuyo Que tiene rabia y quiere morder a nudo entero Este le pelleva mi huella, ya lo sabe cuero De nuevo al reto, es la recuperación del negro Y para mucho le ha llegado su bendito entierro Yo lo mantengo como siempre desde lejos 1. De nuevo en el bloque, yo sono en el tuyo Yo controlo lo que hace, no hay orgullo Pero yo lo hago desde siempre, me lo culo Ok, ok, 1. De nuevo en el bloque, yo sono en el tuyo Yo controlo lo que hace, no hay orgullo Pero yo lo hago desde siempre, me lo culo Ok, ok, 1. De nuevo en el bloque, yo sono en el tuyo Esto es lo que hay, loco, esto es el ruido 2012 en el bloque, 2012 en el bloque 2012 en el bloque, 2012 en el bloque, 2012 en el bloque, yo sono en el tuyo Yo controlo lo que hace, no hay orgullo Pero yo lo hago desde siempre, me lo culo Ok, ok, 1. De nuevo en el bloque, yo sono en el tuyo Yo controlo lo que hace, no hay orgullo Pero yo lo hago desde siempre, me lo culo Ok, ok C Danny Pizzi